Soy un peatón tras su destino, labrando su camino, aparezca un abierto pergamino, yo no soy ningún don Juan perdido, con cara de aburrido, ni galán de novela, que sin querer lo vino a romperte el esquema. Si me miras a los ojos, sabrás que sobran las palabras, más que alcanzar una estrella, mi universo eres tú. Y si tu luz me envolviera, solo sería por ti que viviera. Soy el jeans aquel que nadie acepta, y unas botas vaqueras, no vivo de concepciones, seré lo que prefieras. Creo que es hora de decirte amo, de enredarme en tus manos, para que me entiendas que solo soy un ser humano. Y si me miras frente a frente, sabrás que sobran las palabras. Más que alcanzar una estrella, mi universo eres tú. Y si tu luz me envolviera, solo sería por ti que viviera. Más que alcanzar una estrella, mi universo eres tú. Y si tu luz me envolviera, solo sería por ti que viviera. 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 Más que alcanzar una estrella, mi universo eres tú. Mi universo eres tú. Mi universo eres tú. Y si tu luz me envolviera, solo sería por ti que viviera. Más que alcanzar una estrella, mi universo eres tú. Más que alcanzar una estrella, mi universo eres tú. Gracias.